Me dicen el parrandero, porque ando tomando licor Me dicen el parrandero, porque ando tomando licor Yo tomo con mi dinero, causar mi difícil amor Que importa que en las cantinas borracho dicen peor Si nada me trae el gusto, sin el ser que al conoció Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Y échale a Antonio Coria, hasta las hermanas Michoacán Y por hermanos González Parrandero por las noches de día trabajador Para mantener mis vicios, para olvidar ese amor Tráiganme copas de vino, cantinero por favor Quiero ahogar el sentimiento que mata mi corazón Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y ay, yo desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido quien de mi se apiade Yo soy basurita, una plumita, que arrastra el aire Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando yo era un niño, cuando está el agua, pa' bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Buscando oriente, encontré el dolor Si quiere ir a por tu lado Por ti mi niña hermosa, suspiro a cada rato Mi sangre se albota, mirando tus encantos Me traes apasionado, por eso te idolatro Cupido me ha flechado, como cualquier chamaco Te quiero con el alma y te adoro con locura No pierdo la esperanza de tocarte suavemente tu cintura Te juro chiquitita, que al tenerte aquí a mi lado Tú serás mi gran fortuna Guachita hermosa, eres mi estrella, eres mi luna, eres mi cielo Eres el sol, que a mi me arrumbra Y ahí te vas chiquitita Y esto es para ti mija Recuerdo que la escuela soñaba darte un beso Ahora tus caderas provocan mis excesos Te voy a dar a diario el polen de mi huerto No importa que me quede en los oscuritos besos Te quiero con el alma y te adoro con locura No pierdo la esperanza de tocarte suavemente tu cintura Te juro chiquitita, que al tenerte aquí a mi lado Tú serás mi gran fortuna Guachita hermosa, eres mi estrella, eres mi luna, eres mi cielo Eres el sol Que a mi me arrumbra Sigue por tu lado